Buenos días a todos, comenzamos con la rueda de prensa previa al partido que este sábado nos enfrenta a Valencia Vásquez. Podéis empezar con las preguntas, Moncho. Buenos días, Moncho. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Cómo están los chicos? ¿Algún problema? ¿Cómo está el de regreso de Merlo? ¿Alguna cosa más? Bueno, la verdad que ha sido una semana complicada en lo físico. Nos ha pasado un poquito de factura, tanto el haber tenido los tres partidos en siete días y pese al descanso. Bueno, pues también nos han saltado un poco los virus que no esperas. Bueno, pues Thomas Scrum no ha podido entrar hasta hoy. Tenemos a Leo Enferno también. La rodilla de Will, que se ha resentido y bueno, le va a obligar a parar hoy por lo menos. Cass también se ha perdido algún entrenamiento por el problema en el tendón en su mano izquierda, donde volvió a llevar otro golpe. Y bueno, como bien decías, el gemelo de Edgar. La verdad que han sido pequeños inconvenientes que, bueno, se han alterado un poquito la semana de trabajo. Nada grave, pero que vaya la expresión joroba. Sí. El trabajo de la semana, ¿no? Sí, así es. Y sobre todo porque, bueno, veníamos de una semana de mucha exigencia en lo físico, con muchos partidos y viajes y no te acabas de recuperar, ¿no? Por culpa de estos problemas y se me quedaba por el camino el tobillo de Álvaro, que se esguinzó el otro día en un entrenamiento. No lo obligó, no le forzó a perder entrenamientos, ha entrenado todos los días, pero bueno, también va molesto. Y entonces esto hace que, bueno, pues que los entrenos vayan, no tan bien como quisiéramos en el aspecto de que los chicos puedan estar en su mejor nivel. ¿Genera más comecocos el perder contra el penúltimo? Pues no, porque si bien es cierto lo que dices, porque es el penúltimo, si analizas, es lo que decíamos un poco en la previa, ¿no? Del anterior partido. El equipo como organización va de penúltimo, pero este equipo, ¿no? Porque han pasado 21 jugadores, este equipo de Betis, no va de último. Porque ha ganado muchísimos encuentros, ¿no? En las últimas jornadas, porque es un equipo totalmente diferente. Lo que pasa que la organización, lógicamente, desde el principio hasta el final, bueno, pues tiene unas victorias y una de las rotas, ¿no? Yo creo que nos duele más el tener esos saltebajos, ¿no? El acierto, no meter canastas, que trabajes y que falles, que el hecho de que sea un rival u otro, ¿por qué? Porque la liga está llena de esto que os digo, que le llamamos sorpresas, pero no lo son, ¿no? Porque si la liga es tan buena y tan complicada es porque cualquiera, cuando digo cualquiera es así, le puede ganar cualquiera. Una de las tareas más difíciles, quizás, en vuestra tarea como entrenadores es sacar al equipo de esas situaciones de frustración. Cuando ves que no te entran, que quieras solo y que no te entran y, joder, que te metes un agujero de que no vas a salir. Sí, es evidente que el estado anímico te afecta, ¿no? Porque al final lloves sobremojado y cuando fallas y fallas y vuelves a fallar, haces un buen trabajo como se hizo el otro día defensivamente, un trabajo que te da réditos en la pista trasera, pero luego ataques y no metes y no metes y no metes, lógicamente, eso te afecta. Pero solo hay un resultado contra eso, o solo una receta, perdón, un resultado, que es el seguir intentándolo. No hay otro camino. Yo siempre digo a ellos que son jugadores de primer nivel no solo por sus habilidades físicas y técnicas, que también, sino por sus habilidades mentales, porque son capaces de sobreponerse a los inconvenientes, levantarse y volver a intentarlo. Eso es lo que les hace grandes, como competidores, ¿no? Muchas veces pensamos que los jugadores llegan solo porque son altos o habilidosos, pero no. Fundamentalmente es porque tienen esa capacidad mental para, bueno, levantarse, luchar, pelear contra las adversidades. Por ejemplo, hablando de la capacidad mental para poder sobrellevar cualquier tipo de situación, Kass venía de una actuación espectacular contra la Sonia, el otro día no le sabían, lógicamente, tan bien las cosas, porque rayar ese nivel todos los días es, seguramente, casi imposible, pero sí que hay que saber mantener la calma para eso, ni tan arriba, ni tan abajo, y volver con la tranquilidad de que eres capaz, que ya será cuando vuelva a ser, pero que eres capaz de volver a rendir el nivel que ya se les ha visto, ya no solo Kass, sino a otros jugadores. Sí, es así, es así, no hay otra. La receta es el trabajo y suena tópico, pero es la realidad. Ganemos o perdamos, tenemos una línea de trabajo en la que tenemos que estar. No puedes medir, lo que os digo muchas veces, las actuaciones por si un día de cuatro triples metes tres, y otro día de cuatro triples metes cero o uno. No puede ser esa la vara de medir. La vara de medir es la toma de decisiones. Luego, si el resultado es positivo, pues, lógicamente, mucho mejor, ¿no? Y cuando, bueno, pues no tenemos un buen día, como fue el otro día, claramente. Y el rival sí lo tiene. Además, jugaron muy bien. Bueno, pues, la única receta que te queda es volver al trabajo y volver a levantarte y volver a hacerlo como lo hemos hecho tantas veces. Observando la trayectoria de Valencia, no sé si ha ido o puede parecer desde afuera, ¿no? Que haya ido así como un poco a trompicones, Euroliga, Liga, como con picos de forma a lo largo de la temporada. Ahora parece que tiene ya un margen para por lo menos estar ahí en ese octavo puesto y acabar jugando en play-off. O sea, ¿cómo valorarías tú un poco en la temporada de este Valencia? No tengo muchos más parámetros que tú, ¿no? Porque al final el que puede valorarlo es quién está dentro del equipo. Siempre os digo lo mismo, ¿no? ¿Cómo afectan las lesiones? ¿Cómo les ha afectado las lesiones? Que han tenido muchas a lo largo del año. ¿Cómo te afecta? Bueno, pues, a doble competición, lo que implica de viajes, de partidos de máxima intensidad. Es evidente que no es lo mismo la Euroliga para los equipos de Liga Endesa, que para el resto es así, porque la Liga Endesa es muy compleja y muy difícil y muy complicada y todos los rivales son de mucha calidad, respetando otras ligas que también son de gran nivel, y para la Liga Endesa es de mucho, mucho, mucho nivel y eso les exige mucho a estos equipos que juegan competición europea. Como te digo, es complejo desde fuera hacer un análisis que sea serio, ¿no? Pero bueno, Valencia es un equipo que ves la plantilla, ves los jugadores, la calidad la tienen a raudales. Ahora mismo están en el octavo puesto, pero estoy convencido de que podrían estar más arriba o nadie los ve como un octavo, ¿no? Es un equipo de mucho nivel, con muy buenos jugadores y que seguro que de aquí al final van a estar en un alto nivel de juego. Este Valencia es el más reciente, el que acaba de dejar Euroliga y que ahora ya sí que ya puede ponerle un equipo, únicamente, en la Liga Donástica Boncho. ¿Qué hace especialmente? Tengo en cuenta que, evidentemente, como acabas de decir, hay una plantilla y tiene calidad por todos lados. Bueno, pues es un equipo que, bueno, como gran plantilla que es, tiene mucho peligro en muchas posiciones, porque tenemos unos pivots muy polivalentes que son capaces de jugar de espaldas, de abrir el campo, de jugar en muchas posiciones, porque los 4 juegan de 3, los 3 juegan de 4, los 5 se abren, postean. Yo creo que en el juego interior es uno de los equipos más polivalentes de la Liga por las habilidades de sus jugadores y luego esto acompañado de un juego exterior, Harper, Jones, Williams, Preperich, Xavi, López, ahora Hermanson, etc. Es un equipo diseñado para jugar dos competiciones de máximo nivel, por lo tanto, tienen de todo y bueno en todas las posiciones del equipo. ¿Más preguntas? Bien, estamos por la prensa. Gracias.